Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en Cadena de Vida, un programa muy especial que tiene temas todas las semanas muy interesantes, Peregrinos. Conmigo se encuentra Andrés Señor, director gerente de Passaway y vía Skype tenemos al pastor Humberto Soba. Quiero decirte que tenemos interés sobre tu vida porque tenemos algo para contarte, hay un plan para tu vida, hay algo que tú no te lo puedes perder. Te esperamos el próximo miércoles en este lugar por OM Radio, OM TV y esperamos que Dios también te bendiga grandemente. El peregrino, el emigrante, el extranjero, son términos parecidos pero no iguales, vamos a tocar el tema la próxima semana, somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del cielo, te esperamos la próxima semana.